Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor ¿Qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, haría realidad tus sueños, tus fantasías y tus deseos más íntimos Nunca más estaría sola, y sobre todo, te sentirías amada Si estuvieras conmigo, te daría una flor Y cada mañana llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo Enamorada, te daría el amor ¿Qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo ¿Qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo